Música Quiero mandarte a mi Cristo Oh, todo mi corazón Que son los instrumentos Y un pueblo bonito que agradece al Señor Cuando por eso tu hija Hoy agradecida soy Por todas las maravillas Que ha hecho en mi vida Mi bendito Dios Todos mis hermanos Vamos a cantarte Y los unidos Cantemos la voz Porque en su frente La honra y la gloria Y un pueblo que ha hecho De su paz y el control Todos mis hermanos Vamos a cantarte Y los unidos Cantemos la voz Porque en su frente La honra y la gloria Y los unidos mi Padre y escondida por él yo te llamaré en su palabra destituyendo de Cristo y del Rey el pido Dios que me ha conocido para poderme cantar todo Dios que me ha conocido hasta que pudiera por mi regresar todos mis hermanos vamos a cantarle y los unidos hacemos la voz con los ganadores de la gloria y un pulmón de su desastre con los ganadores de la gloria y un pulmón de su desastre con los ganadores de la gloria y un pulmón de su desastre con los ganadores que nos acompañe con los ganadores de la gloria y un pulmón de su desastre y un pulmón de su desastre y un pulmón y un pulmón